¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a otra revisada de Lord Jules y esta vez es con guante de látex y con pinzitas porque se trata nada más y nada menos que por parte de Hasbro es el Masterpiece número 7 que se trata del comandante aéreo Starscream que es la versión que sacaron nuestros amigos valga la redundancia redonda de Hasbro en respuesta al nuevo molde de Starscream Masterpiece que trae muchas mejoras ya no tiene los alerones acá al lado esto es como parte del avión que colgaba de aquí pues está muy padre la verdad digo para hacer por parte de Hasbro los colores son un poquito más oscuros y apagados pero eso no lo demeritan para que se vuelva parte coleccionable de la línea de Masterpiece de este lado del continente verdad y pues como pueden ver trae todo lo que estamos viendo aquí trae su basecita trae el cómo se llama este este pivote para que ustedes lo puedan posar así que está volando para exhibirlo trae un piloto ahí se alcanza a ver originalmente traía el Dr. Archibald pero pues bueno ahí de hecho ya visitó el suelo ahí está trae este pilotito negro va a ser de los hombres de negro incluso se le alcanza a ver que trae no sé si se alcanza a ver que trae como una especie de mascarita ahí trae esta que va abajo para sujetar el arma abajo de la nariz del avión esta especiecita bien y bueno vamos a verlo más de cerca ahora vamos a empezar con esta review inversa más bien esta revisada inversa para que vean vamos a acercarnos para ver todo el detalle del modo robot ahora si ya miren podemos ver tiene este pues no cuenta con las dos caras nada más trae esa cara que podemos ver ahí esa cara el detalle si está muy muy padre aquí digo básicamente de la cintura para arriba creo que es la misma transformación del Masterpiece original que próximamente lo vamos a ver pero de la cintura para abajo cambian todas las cosas no o sea si está bien aparte lo que me gustó fue que ahora trae su cabeza trae estas celditas abatibles para poderlo pasar de una manera mejor ahorita vamos a ver la transformación como se va a ver no como 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 funcionan esas cosas este vamos a dejarnos tiene ya incluidas las los misiles al lado de sus brazos en las manos del Masterpiece como podemos observar pues son este no está tan articulada a los dedos vienen de hecho tres pegados hagan de cuenta que vienen estos tres pegados y este solito y el pulgar es una barra muy bien la movilidad este bueno aquí tenemos sus pies sus pies tienen un gran cambio porque si le podemos si lo vemos así de perfil vamos a vamos a alejarnos vemos que tiene estos detalles esta la turbina del avión y aparte esto este tacón y este el frente del pie para que le dé cierta estabilidad y se pueda mantener en pie la figura porque la anteriormente pues la anteriormente anterior no se puede mantener en pie hagan de cuenta que pues está poquito borracha no aquí vamos a verlo así vamos a darle la vuelta así se ve por detrás digo obviamente este pues está está bien me gustó me gustó me agradó bastante esta versión yo no tengo la versión de coronación ah pues precisamente la versión japonesa con eso creo que es la versión que trae con la de coronación pero yo yo no tengo esa serie mira aquí vamos a quitar el cabello tiene por acá y bueno vamos a desmontarlo de su base y vamos a ver que si se puede poner pararse de pie ándeme vamos así y voilà mirenlo si ya está totalmente hay totalmente de pie gracias a este sistema innovador de los taconcitos de Starscream ahí está hasta está así ahora sí que parece que está jugando al avión pero no de aquí del pecho obviamente trae el gimmick anterior donde si nosotros levantamos sus pectorales trae estos misiles ahí se ven medio chafones pintados la verdad pero bueno no 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 le podemos pedir este peras al hormón ni nada porque pues digo obviamente pues es de este lado del continente pues no le echamos tantas ganas a los acabados como en Japón por ejemplo aquí está muy muy padre la figura de Starscream y me lo van a decir ustedes bueno ya lo vimos que se mueve y todo eso y ahora para transformarlo en robot en robot ajá en como se llama en avión en model avión pues es muy fácil muy sencillo vamos a vamos a levantar esto sacamos aquí está la nariz del avión ahorita vamos a verla que esto no es plástico este suavecito este sí les anda sacando un ojo ahora vamos a batir los puños así nos hacemos de esta manera no le cerramos sus manitas así muy bien separamos sus brazos así exactamente exactamente vamos a batir sus alas hacia atrás de esta manera para que no nos estorben y lo que primero vamos a hacer es subir la toma vamos a levantarla así dejamos los pies y ya se hizo más largo podrán ver y esto nos va a dar chance de en primer lugar hay que sacar la nariz por este lado ahí bueno el momento que estamos sacando la nariz vamos a ir aquí a la cabina la levantamos le bajamos esta parte hacia enfrente y tenemos la cabina ya completa ahora recordemos que aquí está su careza de Starscream vamos a hacer pasar la cabeza por este arco de acá entonces por eso tiene estas cositas así ahí se cansa a ver que se baten para que es como de precisión delimétrica se aplastan y voilà ya tenemos la la nariz ahora vamos acá hay que subir estas partes quedan como sus costillas hay que subirlas de tal manera que queden aquí ahí no que queden aquí ahí está ya nos juntamos ahí queda aquí está tienen que formar este como pivotito ok uff bueno vamos a seguir con los este ya se me olvidó estos como se llaman brazos vamos a bajarlos así y vamos a meterlos ahí vamos a meterlos así ok para encontrarlos aquí en medio y aquí cazan perfectamente ahí tenemos uno mucho hay que tener cuidado que esto quede así súper alineado los dedos deben quedar así y vamos con el otro brazo no lo crean está afuera lloviendo y estoy sude y sude hay mucha luz aquí ok ay ya vieron ven por ejemplo es lo que me pasó aquí se cayó se cayó el dedito vamos a ponerlo son de aquí tapón mucho cuidado con esos dedos verdad vamos a voltear la mano así y ahí está lo rotamos así no ahí está ya el ensamble de acá abajo tiene que quedar de esta manera ok y por ahí vamos a voltear las esto viene en un ball joint entonces hay que voltearlas con cuidado hacia arriba así así ok uff si sudé si sudé entonces ahora vamos a la parte de los pies vamos a bajar la toma ok vamos a la parte de los pies aquí pues es muy bonita porque hay que voltear los frente el frente del pie así y subirlo igual de este lado ok juntamos los pies aquí tiene un pivotote gigante y aquí es su entrada entonces pues van así ok hay y todo esto hay que achaparrarlo ya vieron así más que a mí me cuesta un poquito trabajo ya lo había hecho pero vamos a hacerlo como la ahí está uno y ahí está el otro ahora sí ya uff ok todo esto este tiene que quedar así exactamente ensamblado a ver esperen un momento voy a hacer una pausa ustedes yo voy a hacer una pausa pero ustedes lo van a seguir viendo completo y bueno y después de esta pausa que me hicieron acá escucharon el ruidito del telefonito no importa este vamos a vamos a a las alas que es lo más importante pues están volteadas ¿verdad? vamos a vamos a alzar la toma ok bueno aquí vamos a resumir un poco porque pues aquí ya se me abatió un poco las cosas esto esta parte esta parte es la que estaba levantada de esta manera así para que copiara la nariz del avión hay que bajarla ahora obviamente las alas están chuecas ¿no? así parece el Starscream de Animated ¿no? porque tenía las alas así ¿no? o sea pero no vamos a ponerlas ay Dios vamos a pasarlas así ambas y ahorita las vamos a asegurar con cuidado de no de eso lo que no quería tener cuidado esto no importa se zafa pero hay que tener sumo cuidado porque si se rompe el plástico o se estresa pues ya pues valió luego está difícil andar reparando cosas que uno rompe bueno vamos a ver cómo se aseguran las alas de este lado no sé si acansa a ver a ver dónde está aquí tiene estos ganchitos estos ganchitos obviamente que ay que iba a decir una grosería pero no que conejo soy para que las alas quepan obviamente hay que retraer estos hacia atrás hoy son dos clics uno dos ok ahí tenemos uno y queda aquí abajo perfectamente ensamblada ah muy bien ahora viene la parte bonita este subimos bien la nariz del avión este vamos a meter este pivote este pivote aquí y aparte esto de aquí y otros pivotes que queden en la parte interna de por acá eso sí se va a poner muy muy bueno ok entonces ahí está y nos queda perfectamente entonces vamos igual también esto ahí ven lo que les digo ahí está ahí está ahí está ponemos los misiles aquí ahí más o menos ah ya se me olvidó también voy a meter las alas pues aquí esto hay que subirlo para que complete el de cuerpo son los alerones y voilà tenemos a Starscream versión vehículo vamos a ver obviamente aquí esto se puede posar de la siguiente manera lo podemos poner así o no es cierto lo podemos poner así así y obviamente aquí este plástico transparente tiene un agujero forma como de óvalo y eso casi exactamente aquí entonces vamos a ponerlo con mucho cuidado porque pues recordemos que es una estructura así como medio a ver esperen un segundo así como medio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!